Es el reconocimiento por tareas de cuidado, que es un reconocimiento que se hace a todas las mujeres que han perdido años de su vida laboral, no pudiendo completar los aportes jubilatorios. Entonces se ha dictado un decreto en estos días que reconoce un año de aporte por cada hijo que han tenido. Esto sirve para que muchísimas mujeres puedan acceder hoy a la jubilación. Bueno, aquellas a las que le faltaba un año, dos años o tres años, pueden hoy con este año que se le da por cada hijo llegar a cumplir los 30 años de aporte requerido y así poder jubilarse. Es muy importante porque acá en Ushuaia solamente tenemos casi 800 mujeres en esas condiciones y en la provincia alrededor de 2.000 que ya pueden acceder a este beneficio. O sea, a su jubilación completando con estos años. Además de ser un beneficio que permite llegar a la jubilación, implica un acto de justicia con las mujeres que han dejado parte de su vida laboral para poder cuidar a sus hijos. Entonces, por eso es el nombre de esto, que es el reconocimiento por tareas de cuidado. Bueno, con la Antonio, ¿hay que tener cierta base o ciertos requisitos para acceder, digamos, a este beneficio? No, tienen que tener los datos de los hijos cargados acá en ANSES y, bueno, por supuesto, tener la edad jubilatoria y poder hacer o tener aportes o poder acceder a las moratorias vigentes para completar el resto de los años. O sea, esto lo que hace es darle un año por cada hijo. En el caso de que fueran hijos con discapacidad o adoptados, son un año más que se agrega. Y en el caso de que hayan cobrado la Asignación Universal por alguno de esos hijos, son dos años más que se agregan. Así que lo que le pedimos a todas las mujeres que estén en estas condiciones o que les parezca que están en estas condiciones, que saquen un turno a través de la página de ANSES. El turno es para asesoramiento por tareas de cuidado. Salen muy rápido, salen para el otro día. Así que estamos poniendo horarios adicionales acá para poder atender a todo este tipo de trámites. Y la idea es que lo más pronto posible puedan acceder. Estimamos que estas 2.000 mujeres que hay en Tierra del Fuego en aproximadamente dos meses, dos meses y medio, tendríamos que estar ya, haber llegado a todas ellas. Gracias por ver el video.